Detectivo del general ahora. Yo fui detectivo un poco de la historia de él y me contó hoy día una cosa que no sabía. Sé muchas cosas de ti. Lo que no sabía es que tú empezaste desde muy chiquitito, lustrando, y después tú goceabas los diarios. Exactamente. Y lo hacías al ritmo del... Al ritmo del rap. Yo te di los diarios, pero no los trajiste los diarios. Los diarios, claro. Bueno, aquí dice algo pequeño con los diarios. A ver, pásale cualquier diario así, como que estuviera con familia. ¿Cómo los goceabas tú? Bueno, decía yo, aquí están los periódicos, salgan a comprarlo. Aquí están los periódicos, salgan a comprarlo. Aquí están los periódicos, salgan a comprarlo. Y sin la música me sale mejor. Y sin la musicita me sale mejor. ¿Qué dice que sin la música? ¿Cómo se? Sí, porque eso ya es noticia, ¿no? Aquí están los diarios, salgan a comprarlo. Aquí están los diarios, salgan a comprarlo. El dólar aumentó, no me está ahogando. ¿Ve está aquí inflación? ¿Qué vamos a hacer? Mi hermano es peor. La expolola de Iván Zamorano metió tremendo gol. Ahora todo Chile lo está celebrando. Y como noticias internacional, a Bill Clinton lo acusan de acoso sexual. Por cinco horas tiene que explicar. Esperen que le diga la mejor noticia. Don Francisco ahora regresa. ¿Qué me interesa? ¿A ver? Eso estuvo bueno, ¿eh? Eso me pareció bueno.